Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que ambiateo mío Y bien recuerdo aquellos tiempos que salimos de lodo Cuando andábamos aparta y nadie nunca nos peleó En la esquina me había con los plebes que miraban entre los embreses Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia que se atreve a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida y bien que pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente forma un imperio Comenzamos con los veinte, después kilos, hoy me estoy riendo Y a los que no me creían, no podía pisar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre ¡Compare! 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 ¡Compare!